¿Cuántas veces esperaste de una reacción? El chispazo que provoca la gran explosión Casi que te ilusionaste tanto como yo Alguien a quien le pasaba lo mismo que a vos Pero la noche avecina El cielo oscureció Entonces cambia la vida y grita No, no, no puede ser, quiero futuro y me daño ayer No, no, no puede ser, quiero futuro y me daño ayer Y empezó una guerra abierta, fruto del rencor Todos gritan, se proclaman, no hay ningún ganador Y los que viven al día Y los que sienten que hay otra opción Un sentimiento fuerte de gritar No, no, no puede ser, quiero futuro y me daño ayer No, no, no puede ser, quiero futuro y me daño ayer No, no, no puede ser, quiero futuro y me daño ayer Viendo lo que promete que va a ser La rebelión que ya se debe nacer Formando parte de una nueva realidad Quiero verte a mi lado Si nos juntamos todos más No, no, no puede ser, quiero futuro y me daño ayer No, no, no puede ser, quiero futuro y me daño ayer No, no, no puede ser, quiero futuro y me daño ayer No, no puede ser, quiero futuro y me daño ayer No, no puede ser, quiero futuro y me daño ayer No, no puede ser, quiero futuro y me daño ayer ¡Suscríbete al canal!